Exacto. Oye, fíjate que la la noche de la noche, ¿Con qué empezamos? ¿Con Juan Pano? Empezamos con Daniela Romo. Va, me late. Fíjate que ayer había yo tenía tres eventos. Bueno, había tres eventos. Le estaba platicando a la gente que estuviste trabajando muchísimo y que fuiste a ser exclusivas. Donde primero Jaime Camil me hizo favor de invitarme a la presentación del Rey de la serie de Amazon, de Netflix, que se que se va a estrenar y entrevistar a Jaime Camila en la tarde, una entrevista bien padre que tuve con James, pero estamos con eso. Después. Qué el regreso de la señora. Sí, qué guapo, Camil. El regreso de la señora Daniela Romo después de quince años de no presentarse en Auditorio Nacional. ¿Tenemos las imágenes? Te te quiero decir que que me encontré a una Daniela Romo sana. Ajá, gracias a Dios. Bonita. Hablando siempre con el corazón en la mano, con una voz espectacular, parece que los años no pasasen por la garganta de la señora Daniela Romo con un Auditorio Nacional no lleno, a reventar. Ajá. No que había. Qué bonita se ve. Una, un alma ahí. Mucha gente recordando esa época de los ochentas, de los setentos, ochentas, donde la señora Daniela Romo hacía el deleite de todos. Ahí está. Ni más ni menos que con Lucerito. Lucero Mijares. Mijares o Gaza. Ajá. Que qué precioso canta la chamaca. Qué precioso canta la nena. Y aparte es súper simpática. Haz de cuenta que estás viendo a Lucero mamá, a Lucerito. O sea, Lucero la cantante pues. Haz de cuenta que la estás viendo. Los gestos, cómo mueve la cabeza. Sí, sí, sí. La nariz, hasta el tono de voz es bastante similar a a Lucero y es muy angelada esta chavita. Y después de eso. Y recibió muy buenos comentarios, ¿eh? Que a diferencia de otros hijos de de artistas importantes, digamos, de dinastías importantes, que esta chavita no se quería hacer la simpática a fuerza y que cantaba muy bien. Que le fue muy bien con el público. Y y después llamó a al señor Manuel Mijares. Que recordó Manolo que cuando él se lanzó mil novecientos ochenta y seis Daniela Romo. Sí. Le prestaba sus músicos, le prestaba su escenario, le prestaba sus luces, le prestaba todo para para ayudarlo, para impulsarlo en el principio de de la carrera. Qué padre se ven esas pantallas. Mijares. Es impresionante. Tenía una pantalla de LED. Sí. De de alta definición de video en la parte de en la parte de atrás que este show de la señora Daniela Romo. Pero más allá de la tecnología, más allá hubo varias cosas. Uno, éxitos de Daniela Romo. Que tiene un cúmulo de éxito. Muchísimos, sí. Dos, la voz y el sentimiento de Daniela que cómo toca las fibras del corazón de la gente que le hemos seguido, que le hemos querido, que le hemos respetado, que la hemos visto actuar, que le hemos visto crecer, que le hemos visto enfermarse, que hemos levantado una oración a Dios. Claro. Para que Daniela esté bien. Y tres, que es lo que que lo más bueno es que eh eh es que todo todo es importante. La camaradería arriba del escenario del Auditorio Nacional, el reencontrarte con tanta gente de tantos años, amistades con que hemos que hemos visto crecer a a Daniela a Daniela Romo. Gracias Daniela por invitarme. Gracias Tina Galindo por ser tan generosa y y por invitarme me encontré a mi amiga Maxine Gutzaida y eh no 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 vi no no vi muchos otros compañeros periodistas pero me me encontré a a a mi querida Maxine y y Daniel hablando de su mamá y hablando de Juan Gabriel y hablando de los que se nos han ido. De grandes. Entonces te toca las fibras del corazón y de repente volteabas y había gente llorando. Y luego cuando vengan los bomberos pues ahí estaba yo bailando a todo. Ay no no no. A todo. Y luego. Mira que. Híjole que buena canción. Sí lo llegan, sí lo llegan. Fíjate que regresé al karaoke que compré, lo regresé. ¿Por qué? Porque veía horrible. No sé si era mi voz.